¿Cómo estáis viendo de fondo chicos? Hoy es el gran día de FIFA 21. Esta noche tenemos ese primer trailer o esa primera información sobre FIFA 21. EA Sports ya ha puesto esta imagen de FIFA 21, este logo, en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter. O sea, que ya empieza todo el salseo. Lo que vamos a ver hoy es el EA Play y ese, bueno, pues esa Play 5, esa nueva Xbox, cuando luce el FIFA. Vamos a ver qué nos enseñan esta noche. Y luego aquí en el canal, próximamente, como veis aquí, tendremos gameplay, modo carrera, volta, información de Clubes Pro y, por supuesto, FIFA 21 Ultimate Team. Y aquí tenéis algunos horarios del directo de esta noche reaccionando FIFA 21. En España será a la una de la madrugada. Y si sois de otros países, pues México, Colombia, Perú, ahí tenéis los horarios. No he puesto todos los países, pues no está Costa Rica, Panamá, porque me he metido en una web y me han salido estos. Pero bueno, para que sepáis un poquito los horarios más o menos cómo va a ser para FIFA 21 esta noche. Y antes de ir con el vídeo de hoy, chicos, os comento, este fin de semana es el torneo, o sea, el mid-season, el torneo de mitad de temporada de la E, la Liga Santander, en la que los 16 mejores se van a enfrentar. Lo vais a poder seguir desde el sábado hasta el domingo, o sea, el fin de semana, a partir de las 3 de la tarde, en el Twitch de la E, la Liga, que os lo dejo en la descripción. Como siempre, pues yo voy a estar por allí de vez en cuando comentando algún partido con invitados y tal, que eso es lo que más mola. La semana que viene se juega el tercer torneo y ya os podéis apuntar, ¿vale?, para estar ahí y luego ya el 4 y el 5 de julio será la gran final, donde también estaré por ahí yo comentando y tal. Todas las novedades de la competición y todo lo que tengáis que saber está en la descripción también, en las cuentas de Twitter y demás. Así que nada, dicho esto, FIFA 21 esta noche, en la Liga este fin de semana, vamos con el vídeo. Y ahora, chicos, como cada jueves que pensé que íbamos a hacer recompensas, ¿no?, tenemos de nuevo los top ultimate, pero en lugar de empezar con mi cuenta, ya sabéis que la dejo hasta el final, vamos a ir... Sí, vamos a empezar con un top 100. Estamos, chicos, con René Iván, tiene un 30-0 y me está compartiendo aquí lo que va a abrir, así que vamos a verlo y vamos a escucharle. Me imagino que alguien de los que acabó el FUT Champions lo banearon porque yo estaba en top 8 y fuimos a top 7. Top 7. Estoy nervioso, estoy nervioso, venga, se viene, ojalá salga algo bueno, salga algo bueno, venga, ahí va, ahí va. Tenemos 5 rojos, no tenemos 4 como normalmente. Vamos a ver, vamos, René, suerte. Vamos a darle, vamos a darle. Bueno, ven, se mueven, se matan los otros, ven, se matan los otros. El tema suele salir. Honestamente, en los rojos no espero nada, si no es mi mar, no me sirve nada. Ya estamos, como la semana pasada. A ver, ahí está, ahí está, ahí está. Para exagerarlo. Que los rojos... Los rojos nunca sale nada, honestamente, en los rojos nunca espero nada. Vaya rojos, un top 100. Pues ahí están los rojos, chicos. Ahora con el Saber Hit, en los sobre de 100.000, puede salir de todo. Puede salir muchos colorines. Ahí están los colorines. Ahí está, rosa. Yo pensaba ayer, cazar. Hazar, sí, hazar. Mira, un hazar, hermano. Mario, 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 Mario. Dando suerte, dando suerte. Mucha suerte, René Iván. ¡11 top, chicos! Ahí le dio... Lewandowski. Ah, Lewandowski, Lewandowski. 99. Me asusté, me asusté. Vale. Se me olvidó que Lewandowski está en 99. Se me olvidó. Ok, ok, ok. Puede venir algo atrás. Puede venir algo atrás. Y dentro, chicos... Y lo sabe Messi. Con la camiseta del Madrid. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Con estos dos yo estoy feliz. Lewandowski y Messi. Obviamente que me hubiera hecho más ilusión Cristiano como... Sí, claro, sin vergüenza. Como si un fan podría ser cabrón, pero bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Está bien, Messi, está bien, Messi. Ya sabéis que todo esto que estáis viendo aquí de fondo puede tocar en los sobres normales de 100.000, de 125.000, los megasobres que tengáis. Esto no para. Ahora estamos en la cuenta de Kalel, que ya tiene al Mendy de 87, como veis en la plantilla. Y tiene un bonito Elite 1. Oye, pues vamos a ver qué le sale. A ver, Elite 1, chicos. Tres opciones de Kalel. Me ha dicho lo que tiene y lo que no tiene. Y ahora tendremos que ir eligiendo. Pues Hummel. De momento vacío. De momento Hummel no me gusta mucho. Karim Benzema. Cogemos a Benzema. Y el tercero... Es que Benzema sale bastante, ¿eh? Carvajal, Orsic. Pues a ver, entre Carvajal y Orsic le voy a preguntar. Vale, me ha dicho Orsic. Así que nada. Estos son los tres rojitos de Kalel en Elite 1. Tres sobre Ultimate y dos sobre de tres Tots. Colorines tienen que salir. O sea, Colorines camina. Pero solo camina. Normal. Bah, fuera. Bueno, a ver. Dos caminantes, un naranjita. Bueno, ahí están los Colorines. No sé ni lo que es esto. Vale, vale. Es que lo han arreglado. Visteis en el directo de ayer, ¿no? La bugueada que tuve yo con un Headliner. Bueno, abiertos los T-125.000. Vamos con los Trots. Los Trots. Madre mía, los Trots, tú. Aquí está lo bueno. Aquí está la chicha. Aquí está lo que se vende. Sale Rosita ahora. No sé por qué sale Rosita. Italiano, Inmóvile. Tenemos a Chiro, Inmóvile, chicos. Yo creo que a estas alturas a nadie le importa. Inmóvile, Hummels, Henderson. Y vamos con el siguiente. Tres Tots. Que no. Hombre, Italiano no mola. Italiano, la verdad, es que no mola mucho. A ver. España, 97 de media. Luis Alberto. Qué pesado, Luis Alberto. Ya estamos, ya estamos. Menos mal que ya hemos sacado a Levan 2G a Messi. Para que hayáis visto un Lionel ahí todo guapo. Porque aquí, otra vez Inmóvile. Hidalgo, ¿estás por ahí? Sí, sí, buena. ¿Qué tal? Bueno, que me vas a jugar este fin de semana. A lo mejor te casteo en el torneo de la liga, ¿eh? Sí, sí, hombre. Esperemos que sí. Esperemos que vaya bien. A ver si llegan lejos ahí con el Betis. Bueno, tienes un Elite 1 aquí bien bonito, ¿no? Sí. Que no hay manera de 200, macho. A ver si sale un Messi para ayudarte. Ojalá, ojalá. Va, va, va. El tiro ya, Hidalgo, va. Otra vez. Sí, Alberto, tío. Pilla Luis Alberto. Un Benzema también. ¿Un Benzema también? ¡Ay! Benzema sale mucho, tío, en rojito. ¡Tómalo, tómalo, tómalo! A ver. No puede ser, tío. Es que a bajar lo tengo intransferible. Joder, macho. Qué mala suerte al chaval de antes. Bueno, le saco ya un Benzema, tío. A ver, Hidalgo. Necesitas 2 millones. Pero 2 millones o llegar a 2 millones. Necesito a Ronaldinho. ¿Y cuánto cuesta? Tengo el millonete y Suárez Tots. Esto a 3 millones y medio, creo. O sea que... Por ahí. Venga, vamos, vamos a darle. A ver, esto es lo que importa. Esto es lo que importa. Vamos, 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 vamos. Sí, Sancho. Sí, papi, sí. ¡Sancho! Esa es. ¿Pero qué pasa? ¿Que se vende bien este Sancho? Bueno, bueno. Creo que un millón este sobre. No está mal este sobre porque ninguno ha sido en plan mierda. Vale, venga, va. Se ha acabado monedas. Que tienes que conseguir más jugadores. Venga, va para la liga. Este Sancho ha estado bien. Verde, vale un poquito más. Venga, va, va, va. ¿Alemán? No. No. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Vale, Klinic también se vende. Joder, Hidalgo. Bueno, pues hemos sacado algunas monedillas. Madre mía. ¡Pero bueno, Sergio! ¿Qué haces ahí abajo? A ver, estamos en la cuenta de Sergi Pato, que este fin de semana, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido en FUT Champions? ¿Qué has hecho? 14 victorias. Bueno. ¿Y te han sobrado incluso casi tres partidos? Sí, casi. Bueno, no está mal, oye. Vamos a ver si tienes suerte, Sergio. A ver, vamos a ver. Tienes dos jugadores. ¿Cuál? ¿Iquiere o derecha? Derecha ahora. Derecha, bien. Vamos a empezar por la derecha. Ese Orsista es bueno, ¿no? Sí, Orsista es buenísimo. Otro de pierna mala. Y mira qué estadísticas. Venga, Orsista es revulsivo. Tienes el club lleno de revulsivos, pero bueno. Y el otro, Sergio, a ver si es Ultimate. El David ese es el único que no tengo. Vale, pues David, porque Orsic lo acabamos de coger. Alexander, ¿no lo tienes? ¡Otro revulsivo, Sergio! ¡Bien! Pues ya tienes 50 revulsivos. A ver, Sergio. Cesilla dijimos que era revulsivo. Idrisi dijimos que era revulsivo. Y ahora tenemos dos más. Orsic, David, Agude... Bueno, lo de Gattuso. Yo no sé cómo te hiciste ese Gattuso. Pero, Sergio, no está mal. Tienes mucho revulsivo ya. No va a salir nada, Sergio. Tienes sobre de 25.000 y dos megasobres. ¿Brilla? ¡Uy! ¡Una ficha de foodtrap! ¡Vamos! ¡Una ficha de foodtrap, Sergio! ¡Te ha salido una ficha de foodtrap! Eso ha sido lo mejor. Increíble, chavales. Ficha de foodtrap y en el otro megasobre... ¡Megamierda, Sergio! Bueno, Sergio, ¿estás contento con tu ficha de foodtrap? Sí. Y disfruta de tus revulsivos. ¡Adiós, Sergio! ¡Adiós! Pues otro top 100, chicos. Estamos en la cuenta de CrackEver. Su canal es CrackEver, como veis ahí también en su Twitter. Y tiene un tutorial de defensa. Si no sabéis defender en FIFA, me ha dicho que tiene un tutorial de defensa. Y se hace 30-0, así que el chaval bueno tiene que ser. Tiene 5 opciones, chicos. Tiene 5 opciones, CrackEver. Y la primera, Carvajal, porque a Black ya lo tiene. No sé qué pasa con los rojitos, pero nunca sale nada. Arnold también lo tiene. No puede ser otro que Kimmich. Vamos con el tercer rojito de un top 100. Karim Benzema y Orsic. Me ha dicho que Karim Benzema. Así que, bueno, ahí está Karim. Hidalgo le quería. Pues nada, sale Benzema a todos menos a Hidalgo que es el que lo quería. Bueno, Orsic. Y vamos con el último. Vamos con el de en medio. CrackEver, ¿qué te toca en el central? Hostia, Benzema otra vez. Y Luis Alberto que ya lo tiene. Pues Eduard este. ¡Ojo este sobre de 100.000! ¡Le ha salido Vinicius! Pero Vinicius. Bueno, bueno, bueno. Ahí está Vinny. No está mal. Ese Vinny metamorfo que nadie se lo esperaba. Yo creo que nadie se lo esperaba. Pero bueno, lo que queréis ver es el sobre de 12 Tots que aquí está, chicos. 11 Tots sobre de 100.000. Bueno, de 100.000, no. De top 100. Madre mía, madre mía. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Robert Lewandowski en portada. Mediana 29. Ya sabéis que dentro puede haber de todo. Antes Messi ha salido por detrás. Vamos a ver por detrás de este Robert Lewandowski, chicos. Vamos a ver por detrás. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Mapé Benyeder! ¡En el mismo! ¡Y Sancho por ahí también! ¡Y de Bruin de 90! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Me dice! ¡Ojo! 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 ¡El chaval! ¡Qué es esta locura! ¡Qué es esta locura, tío! ¡Chicos de Lewandowski y de Bruin de Mappé Benyeder! ¡Claro! ¡Si estáis suscritos a este canal, os tocan cosas buenas en sobre! ¡Corre suscríbete! ¡Ahora corre! ¡Aprovecha! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Vale! ¡Ya se ha suscrito toda la gente! ¡Muchas gracias chicos! Crackever, enhorabuena por esta sacada. Mirad la rola que he liado. Tengo una Xbox y encima otra Xbox. Dos Xbox. Como me saltó el límite de cuentas, pues no podía abrir más. Y tenía aquí otro Top 100 de nuestro amigo Luis, que llevaba tiempo sin poder abrir. Pues me he cogido la Xbox del salón, la he traído aquí, he metido su cuenta. Y ahora ya tenemos otro Top 100 más. Los rojitos no va a salir nada, porque es lamentable. Ahí está. Kimis de 96. Vamos con el otro. Vamos a la derecha. Y otra. ¡Ay! Siempre sale lo mismo. Pues Oblak de 90s. Es que... Me ha dicho que no lo haga spoiler, por eso estoy cogiendo yo lo que estoy viendo por aquí. Me ha dicho, no me hagas spoiler. Que rapelo... Bueno, Osich. Es que ya tiene a Hummel, ya tiene a Arnold, ya tiene a Sommer. Tiene a todos este chaval. Osich, ahí está. Revulsivo. Vamos a ver otro más. Es que no, es que no puede ser. ¡Ay! Ya tiene a Immobile también. Vamos a cogerle a Henderson. Tiene todos los rojos ya Ultimate. Tiene todos menos los... ¿Dónde están los buenos aquí? ¿Dónde están? Carvajal. Pues Carvajal, que no lo tengo. Tiene los rojos. Yo no sé qué pasa, tío. Su plantilla se llama Sinvergüenza y el Carvajal que tiene ahí seguro que también es intransferible. Pero bueno. Vamos a lo que importa, chicos. Otro sobre de 11 Tots. Luis, mucha suerte. A ver, Lewandowski está bien porque... Bueno, Lewandowski es la hostia porque dentro estamos viendo a Messi, Mbappé, Benjenner y De Bruyne. Es casi impresionante. Vamos a ver, Luis. Yo creo que ya vamos para abajo. Es imposible superar lo que hemos sacado ya hoy. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Nos vamos a la mierda! ¡Pierde el Bandai de 90! Y está... 99. No 90, 99. ¡Otro media 99! Vamos a ver dentro, chicos, porque dentro están saliendo unas cosas. Bueno, nos manda Callar Bandai. Bueno, nos dice que no, es de broma. Dentro, chicos, ¿qué tenemos en la cuenta de Luis? Que lo estará viendo en el vídeo. No sabe lo que le habrá tocado. ¡Luis! Hostia, Luis. Yo esto, chicos, lo veo F. Yo esto, chicos, es F. Un media 99, sí, pero poned vosotros en los comentarios. Para mí, viendo los top 100 que hemos abierto antes, es F. Yo creo que esto es F. Bueno, vamos ya con mi cuenta principal de Xbox y luego vamos con la mía de Play. Y hasta aquí la recompensa. Si en Xbox lo dejé en plata uno, 11 victorias. Este fin ya sabéis que no he jugado mucho con Champions. Y bueno, con un jugador me va a tocar una mierda. La recogemos y sin problema. Ahí está. Inmóvil, inmóvil, yo qué sé. Bueno, y después de Xbox ya estamos en mi cuenta principal de Play. Ya sabéis lo que ha pasado en Play. Este fin de semana no termina el FUT Champions. Un fin de semana que empecé 10-0, 11-0, ya ni me acuerdo. Jugamos también con ese 198 y tal. Pero no lo terminé, ¿vale? El domingo no jugué, así que no me acuerdo ni cómo lo dejé. Vale, pues oro 3. Lo dejé en oro 3. Vamos a ver si en oro 3, como a la gente de Twitter que me pone en Twitter. Oye, Mario, me ha tocado Cristiano en oro 3. A ver en oro 3 en mi cuenta principal, qué mierda sale. Efectivamente, una mierda. Me voy a quedar al Eduard este porque tiene buena pinta y porque sí, porque me apetece. Ya está. La madre que me parió y me vuelve a salir. Pues nada, chicos, cojo a Black. Porque sí, ya Black creo que lo tengo intransferible en azul. Bueno, pues aquí un solo de 50.000 para despedir. Ya sabéis, los que estéis suscritos al canal, entraréis en un sorteo de FIFA 21 y PlayStation 5. Y hoy, apuntaros que esta noche, directo reaccionando a FIFA 21. Oh, vaya día más completito, vaya día más completito. El solo de 50.000 es una basura. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, no, nos vemos luego en directo, FIFA 21. ¡Gracias! ¡Gracias!